Sí, con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeras, en nuestro país durante muchos años ha existido de manera arraigada la figura de la organización vecinal. Las primeras fueron identificadas en pueblos indígenas y barrios populares de México antiguo. Este tipo de organizaciones de personas a pesar del tiempo y del crecimiento demográfico han subsistido hasta nuestros días, las cuales en su tiempo fueron creadas por la necesidad de tomar acuerdos en común, enfocados en atender problemáticas internas de distinta naturaleza que los aquejaban, como la falta de algún servicio público, alguna contingencia, problemas entre sus miembros, entre otros temas, y que por la premura y urgencia de su atención, se tomaban acciones para atenderlos de manera pacífica e inmediata. En México, en los años de mil novecientos ochenta y tres y mil novecientos noventa y nueve, el Congreso de la Unión realizó reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispositivo legal que además de determinar la forma de gobierno de las entidades federativas, así como la base para su división territorial y de su organización política y administrativa, la cual sería a través del municipio libre. Señala también que dentro de las facultades de los ayuntamientos se encuentran las de aprobar de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones que organizen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando siempre la participación ciudadana y vecinal. Por esta razón es que las entidades federativas, entre ellas el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en el año del 2001 promulgó la ley de participación ciudadana del estado de Coahuila de Zaragoza. Sin embargo, dentro de sus instrumentos no se contempló a las organizaciones vecinales. Es por ello que es necesario su integración en la citada ley para fomentar la cultura de la participación vecinal de los habitantes de los municipios del estado de Coahuila. Esto para que los ayuntamientos tomen en consideración su opinión sobre los temas que les atañen, ejerciendo con esto una forma importante de democracia participativa. Bajo esta tesitura es que proponemos la creación de la consulta vecinal, cuya función principal será la de vincular a los habitantes del entorno con las autoridades públicas del gobierno municipal para el logro de beneficios comunitarios en temas relativos a la opinión sobre la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de obras y servicios públicos y demás temas relevantes. La consulta vecinal es un instrumento de participación ciudadana que ha sido implementado ya por algunas entidades federativas con gran éxito y efectividad, entre ellas Quintana Roo, Tamaulipas y el estado de Sonora, cuyo modelo fue tomado como base para la presente iniciativa y en la cual los habitantes del estado de Coahuila podrán emitir su opinión respecto a propuestas de solución problemas colectivos del lugar donde residen a efecto de que las opiniones vertidas constituyan elemento de juicio para el ejercicio de las funciones del gobierno correspondiente. Asimismo, es necesario resaltar que también ha sido factor fundamental para la presente iniciativa que pretende incluir como instrumento de participación ciudadana a la consulta vecinal, los modelos de consejos ciudadanos implementados por el municipio de Saltillo, capital de nuestro estado, los cuales han permitido dar inclusión a los habitantes de este municipio en diversos temas como lo es la seguridad pública y la controlaría social. Con lo anterior, se vislumbra una valiosa oportunidad para que los gobiernos municipales que forman parte del estado de Coahuila de Zaragoza aprovechen la participación vecinal de sus habitantes para potenciar su eficiencia y eficacia gubernamental y con ello lograr un beneficio integral para los habitantes. Es importante, como ya lo dije, que en otras entidades del país la han adoptado y esta figura ha sido de manera muy exitosa, por lo que consideramos procedente incorporarla en nuestra legislación estatal en beneficio de la ciudadanía. Y por las razones señaladas, se presenta para un estudio, análisis y en su caso aprobación, la reforma de los artículos cuarto, octavo y noveno y la adición del capítulo cuarto al título sexto, relativo a la consulta vecinal en la ley de participación ciudadana del estado de Coahuila de Zaragoza. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Se dispone que la anterior iniciativa sea turnada a la Comisión de Gobernación, puntos constitucionales y justicia para efectos de estudio y dictamen.